Buenas tardes, les propongo un acercamiento a los principales temas que marcan la agenda noticiosa de la jornada. Las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes constituyen un crimen de guerra. Y esto lo ha dicho tajantemente Naciones Unidas. Lo peor de todo es que no se refiere a esta última embestida que lleva ya hoy 10 días, sino que es la conclusión de un informe exhaustivo de una comisión de la ONU que evaluó las operaciones militares sionistas en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, desde mayo de 2021 hasta agosto de 2023. La comisión afirmó que Israel no emplea ningún medio para evitar las bajas civiles entre la población palestina, lo que causa efectos incidentales desproporcionados como muertes y lesiones innecesarias. El informe de la ONU subrayó que las autoridades israelíes deben poner fin a la ocupación de forma inmediata, incondicional y total y dejar de impedir que el pueblo palestino ejerza su derecho a la libre determinación. Sin embargo, la contundencia discursiva de este informe choca con los hechos. Al mismo tiempo, de tales denuncias, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución que solicitaba un alto al fuego humanitario e inmediato en la Franja de Gaza. La razón, entre otras, es que se trataba de una propuesta de Rusia que fue vetada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Propusimos que el Consejo considere un proyecto de resolución breve y totalmente humanitario que propusimos. Su elemento principal era pedir un alto al fuego humanitario inmediato, duradero y plenamente respetado, ya que ustedes entienden que sin un alto al fuego no será posible que haya cualquier esfuerzo humanitario. Además, nuestro proyecto estipula la condena de toda la violencia y todos los ataques terroristas, la apertura de corredores humanitarios y la liberación segura de todos los rehenes. Los desplazamientos y desplazamientos y desplazamientos que en el gobierno de España se realizan en la violencia y en la violencia. El proyecto de guerra se realizó en las cuales no fueron desplazados. El quinto de la violencia, el objetivo de los ataques terroristas, no se atendiera. No pasa nada. Así pasó en el hemiciclo del Parlamento Europeo cuando a un congresista que pedía alzar la voz contra las atrocidades que sufre en este minuto la población civil palestina, totalmente ajena a las bombas, a los misiles y al odio, para callarlo le apagaron el micrófono. Veamos. Estamos en una situación dificilísima. Israel está bombardeando sobre la población civil de Gaza. Ha asesinado ya 2.750 personas civiles, 1.030 de ellos niños. Ha impuesto un régimen de asedio absolutamente ilegal, de bloqueo de acceso a la electricidad, a alimentos, a materiales de construcción, a combustible. Mire, han decretado un apagón para que no se vea lo que pasa allí. El presidente con el que usted se vio la semana pasada para darle su apoyo ha dicho que es la guerra total, que no hay leyes de guerra sobre esto, que no hay ni un civil a salvo en Gaza, que todos son culpables. Señora presidenta, usted se ha reunido con ella a darle su apoyo, pero no lo puede hacer en nombre de este parlamento. Este parlamento tiene que debatir sobre una situación tan grave, una situación que es un holocausto sobre la población palestina. No podemos mantener minutos de silencio por las víctimas israelíes y no hacerlo sobre los palestinos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora doy el plazo a cualquier colega. Continuamos. Las autoridades policiales belgas confirmaron hoy que abatieron al autor de un tiroteo mortal contra dos ciudadanos suecos en el centro de Bruselas, ocurrido la noche del lunes. Bélgica lo consideró un horrible ataque terrorista y activó la alerta máxima en estos casos. El hombre, que por el momento ha trascendido que era un tunecino en condición de migrante ilegal, fue tiroteado en el mismo distrito donde se produjo el atentado. Testigos declararon que un sujeto armado apareció en una moto y abrió fuego contra un grupo de ciudadanos y luego huyó. Un tercer ciudadano suecos resultó herido. Al parecer se trataba de hinchas del partido de fútbol que tenía lugar entre las elecciones de Suecia y Bélgica, que se suspendió en el descanso debido al ataque. El agresor grabó un video en el que afirmó ser miembro del grupo terrorista Estado Islámico. Este tipo de sucesos, de los llamados lobos solitarios, aumentan en Europa en periodos de repunte de la violencia en el mundo, tal y como se vive ahora mismo en Oriente Medio. Y de la cumbre de la franja y la ruta que se inició hoy en Beijing, trascendió el encuentro bilateral entre los presidentes de Rusia y de China. Más allá de la foto y el estrellón de manos protocolar, voceros de ambos líderes han afirmado que Vladimir Putin y Xi Jinping tienen planeadas negociaciones mutuas y congeniar posiciones sobre los temas de la agenda internacional, con la mira puesta en la multipolaridad. Para mayor incomodidad de Occidente, Putin también se ha reunido en China con el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, uno de los insubordinados de la Unión Europea cuando de presionar a Rusia se trata. De acuerdo con Putin, es motivo de satisfacción que las relaciones de Moscú con muchos países europeos se mantengan y se desarrollen, a lo que Orbán respondió a estar interesado en apoyar esa cooperación no solo a nivel de comunicación, sino también a nivel económico, siempre que sea posible. Y al cierre le informo que el cese del fuego bilateral nacional anunciado por el gobierno de Colombia con el Estado Mayor Central, un grupo de disidentes de las antiguas FARC, entró a regir desde hoy y se extenderá hasta el próximo 15 de enero del año 2024 con posibilidad de prórroga. Así va el mundo hasta esta hora, continúe informándose al mediodía.